Ma! ¡Feliz Navidad! ¿Equen que vas a quemar, verdad? ¿Cantan que está allá? ¡Vacen a cantar, fue! Yo... Ma! ¡Ema! ¡Ema! ¡Me hagan un Peque ¡¡¡ ENGLÉS! Tiene que ser en inglés ¡Una, dos y tres! ¡Para yo en inglés! ¡Gracias! ¡Dos! 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 ¡Nos! ¡Se va a Camal de Desarcas! ¡Se va a Camal de Desarcas! ¡Albert, patrón! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya! está más duro el pastel está más duro el pastel del perro vas a cortar la mano el perro es el pastel de hueso o no le está escuchando ahora no me acuerdo muerta